Chicharito, el famoso delantero del Guadalajara, está enfrentando críticas por algo inesperado. No está jugando su mejor fútbol, pero ya está pensando en convertirse en un influencer digital. Esto sorprendió a muchos fans y causó bastante irritación. Quédate en este vídeo para saber lo que dijo. Antes de continuar el vídeo, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like. Desde que llegó a Chivas, el desempeño de Chicharito no ha sido lo que los aficionados esperaban. Ha tenido una trayectoria inestable, marcada por una lesión grave que lo alejó de las canchas por un tiempo. Cuando regresó, todos estaban ansiosos por ver al viejo Chicharito en acción, pero aún no ha mostrado todo su potencial. Esta frustración creció recientemente, cuando hizo declaraciones que sugieren que su prioridad para el Apertura 2024 podría no ser el fútbol. Cuando Javier Hernández fue contratado por Chivas, la expectativa era enorme. Los aficionados estaban emocionados, esperando que trajera victorias y glorias para el equipo. Sin embargo, incluso después de su recuperación física, no ha logrado ofrecer el rendimiento esperado. Esta decepción se agravó cuando Chicharito afirmó que, en este semestre, se concentrará más en el Olimpo United, su equipo en la Kinsleague, que en Chivas. La Kinsleague es una liga alternativa donde es jugadores e influencers digitales se enfrentan en un formato de fútbol diferente y más relajado. Para muchos fans de Chivas, escuchar que Chicharito está más interesado en un proyecto paralelo que en dar lo mejor de sí en el campo por el equipo que apostó tanto por él, fue un verdadero balde de agua fría. Él dijo lo siguiente. Mi experiencia con lo de la Kinsleague no fue tan de lleno porque yo lo decidí. Me vine a Chivas, me estaba recuperando de una lesión y a mitad de torneo, ahora voy a estar más involucrado con la Kinsleague, declaró Hernández en una transmisión en Twitch. Esta actitud de Chicharito levantó muchas preguntas sobre su compromiso con Chivas. La directiva y el cuerpo técnico de Guadalajara pusieron mucha fe en él, incluso priorizándolo sobre otros talentos prometedores, como José Juan Macías, que terminó dejando el equipo debido a la falta de oportunidades. Para los aficionados que están ansiosos por el inicio de la temporada, Chivas comenzará su camino en el Apertura 2024 el sábado, 6 de julio. Se enfrentarán al Toluca en el Estadio Acren, a las 7, hora central de México. Este partido es una oportunidad crucial para que el equipo muestre su potencial y para que Chicharito demuestre que aún puede ser el jugador que todos esperan. La afición está pendiente, esperando que recupere su forma y ponga el fútbol en primer lugar. ¿Qué piensas de esto, aficionado? Dímelo en los comentarios y hasta la próxima noticia.